Y ahí te va, pa' tu relación tóxica mamacita Estaba dándome de golpes en el pecho Por tu amor puro que pura madre me dio De tu servicio soy un cliente insatisfecho Yo bien arrecho y me pegaste un centón Estaba loco pero me dejaste hondeado Por tus berrinches casi pierdo la razón Y ahora me duele la pinche muela de juicio Estaba loco pero me dejaste peor De puro gusto y no más voy a ponerme a tomar Agarro el carro y me voy pa' más atrás Una morrita, una tecate y me pongo a tomar De puro gusto y no más voy a ponerme a tomar Agarro el carro y me voy pa' más atrás Bien empiernado, despreocupado y te voy a olvidar Y me paseo con la equivocada Mientras llega la indicada mamacita Y ahí te va, pa' tu Alfredo Con el mariachi sur de mi tierra viejo Ya estaba loco pero me dejaste hondeado Por tanto pancho casi pierdo la razón Y ahora me duele la pinche muela de juicio Ya estaba loco pero me dejaste peor De puro gusto y no más voy a ponerme a tomar Agarro el carro y me voy pa' más atrás Una morrita, una tecate y me pongo a tomar De puro gusto y no más voy a ponerme a tomar Agarro el carro y me voy pa' más atrás Bien empiernado, despreocupado y te pienso olvidar ¡Gracias! Agarro el carro y me voy pa' más atrás Agarro el carro y me voy pa' más atrás Agarro el carro y me voy pa' más atrás